Y usted lo sabe, a pesar de que todo eso es inolvidable, que yo acuedo a usted todo el tiempo, pero está aquí mi hermano, mi hijo y mi hijo. Y yo quiero que ustedes me den un aplauso aquí en la pantalla. Yo quiero que Juan en el final, que traiga aquí la cadena de Rodríguez. ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Yo quiero tormenta de los muchachos, yo quiero que los muchachos, yo nunca voy. No, para nosotros es un gran placer compartir el escenario aquí con el amarillo. No es como la gente del escenario, es un placer para... ¡Ahí vamos! ¡Oye, señor! ¡El sube la marida! ¡Amorillo, cuidado! ¡Que vengan los muchachos! ¡Que vengan los muchachos! ¡Que vengan! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, hombre! Yo quiero que no se paren en la pie de los aplausos, hasta que el sube, que no se paren en la pie, aplausos, hasta que el sube, que no se pase nada, que no se paren en la pie, que no se paren en la pie. ¡Venga, que se sienta! ¡Ay, qué lindo! ¡A que no le echen bailar! ¡A que no le echen bailar con esto! ¡Venga, venga, Marilio! ¡Venga, Marilio! ¡Venga, las gracias, Luis Ismaelio! ¡Vamos, Luis Marilio! ¡Están presenciando! ¡Galí, chaval! Están presenciando unas imágenes para la historia en donde inesperadamente salió de su casa para llegar aquí y no esperaba que iba a haber algo parecido. Y están aquí con The Rearman, el prodigio, en un acto simbólico para la vida típica. ¡Venga, Marilio! ¡Venga, Marilio! Yo quiero que tu buque a Marcoliona y el prodigio. Los prodigios del prodigio, ¿dónde están? ¡Nada, nada, nada! Los prodigios del prodigio, yo los quiero aquí estar ahí, por favor. ¡Venga, Marilio! ¡Venga, Marilio! ¡Venga, Marilio! ¡Venga, Marilio! ¡Por favor! Porque últimamente el que no vino, cuando le cuesten dirán que es Martín y Tabaina, no fui. ¡Así es elaffirma! ¡Qué! ¡Así es que preparense señores que hoy aquí va a pasar lo que nunca había! Eso se iba a ver en la Gran Arena, pero se está viendo hoy aquí en Montemarra Colina. ¡Aplausos, por favor! ¡Está bueno bien! Después de hoy, yo quiero que ustedes... Ya, ya, cuando estés aquí, entonces, déjeme ir después de aquí y hablamos. Yo quiero que ustedes después de hoy hagan una fiesta a dos agrupaciones. ¡Ustedes y en los niños! Siempre y cuando se le haga una estatua a Bartolo Alvarado, el ciego del agua. ¡Dévate ahí, relájate! Yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre y cuando se le haga una estatua al ciego del agua en vida. ¡Está bien el productor! ¡Me doy la coyuntura para decir lo pasamos en el medio americano! ¡Usted va a estar ahí, ¿no? ¡No va a estar ahí! La leyenda se merece eso y más. Claro que sí, señores, para mí es un honor y un privilegio venir aquí a compartir con ustedes y tener la oportunidad de subir aquí al escenario de la banda real. Esto, muchachos, yo los quiero a todos. Siempre... Siempre he tenido mejoras en chico de ánimo. No tengo rencor contra nadie. Y en la unión está la fuerza. ¿Tiene que venir? ¡Claro que sí! ¡Vamos a tocar, hermanos! ¡Llegando, Dios mío! ¡Vamos a tocar, hermanos! ¡Vamos! 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 Antonio Ochoa Es una belleza Omenaje a Antonio Ochoa Omenaje más lindo que es Antonio está escuchando esa banda ¿No se ha escuchado Antonio Ochoa? Trédale el fan Yo vengo a volar Miguelito Amaro Un aplauso Definitivamente es un momento Que dará para la historia Que ustedes están siendo testigos Y definitivamente La emoción se sobra en este momento Vamos a disfrutar algo inesperado Algo que nace completamente Con sinceridad en el corazón Vamos una vez más a brindar un aplauso Para este momento Los que están viviendo lleno de emoción Y de emoción Vengo de hoy Es un día más ¿Qué te digo? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no